Bien, más información con Nahuel en este tercer bloque y ahora, lógicamente, el espacio que le corresponde al básquet de inferiores, Nahuel. Así es, Lucho, ya se jugó la décima y casi última fecha, podemos decir, sería la última fecha, pero el próximo fin de semana se va a estar recuperando la novena fecha que no se pudo jugar, pero primero te voy a comentar lo que pasó este fin de semana, que Provincial estuvo recibiendo la visita de Alma de Maciel y, bueno, con todas sus categorías, estuvieron jugando en la jornada completa y arrancamos con Mini, Provincial 20, Alba 11 puntos, goleador de Provincial fue Maidana Fabricio, con 6 puntos, en la U13 también lo gana Provincial, 56 a 46, y Tomás Raviolo fue el goleador con 27 puntos, en la U15 pierde Provincial, 39 a 73 para Alba, Valentín Valdés con 17 puntos, fue el goleador para Provincial, en la U17, Provincial gana este partido, 83 a 35, y el goleador fue Cristian Chavio, con 25 puntos, y en la categoría U19, Provincial también lo gana por 91 a 64, con Marcos Marigo como goleador, con 27 puntos, y una novedad de este partido, es que es la vuelta en realidad, de un árbitro local, que es Andrés Tati Altávez, más conocido como Tati, que es, bueno, porque él había iniciado, él ya había iniciado hace un par de años atrás, y bueno, después, no sé, por distintos motivos, había dejado de continuar lo que él estaba iniciando, el aprendizaje de dirigir, ya había dirigido algunos partidos en las categorías más chiquitas, o escuelitas, o las inferiores que no juegan por puntos, y bueno, ahora se ve que el Tati ha retomado lo que es el arbitraje, y en esta oportunidad comenzó con estos partidos entre Alba y Provincial. Bien, buenísimo entonces, está bueno, mientras de sus posibilidades, de cuestiones personales y demás, que lo pueda hacer, porque es también un poco un hecho histórico, o sea, desde Salto Grande es la primera vez que se genera un árbitro, o que a alguien le interesa ser árbitro, siempre uno tal vez ha intentado querer ser el jugador y demás, pero también es esta cuestión del impartir el orden, los reglamentos y demás, que no es algo que se ve muy habitual, ¿no? Sí, así es, aparte, bueno, cuando vaya agarrando más experiencia y si es que puede seguir, y por ahí vaya teniendo más categoría, y ir dirigiendo partidos ya primero de puntos, después quizá partidos de primera, eso también por ahí a Provincial le va a dar más ventaja en el sentido de que va a tener a alguien quien le pueda preguntar por cualquier fallo que haya ocurrido, alguien con quien avalarse sobre cualquier tema que pueda estar pasando, sobre alguna pequeña nueva regla o no, y jerarquía al club, claro, por supuesto. Porque esto indirectamente se relaciona con la formación dentro de la disciplina. Así es. Bueno, listo Nahuel, ahí teníamos entonces los resultados, luego volvemos con más información, ¿eh? ¿Queda algo? Quedaba con lo que había empezado hablando, lo que sería recuperar la novena fecha, que, bueno, no se pudo jugar por la reválida de entrenadores, tuvieron que renovar el carnet, y esto se hace con una clínica que se va sobre básquet, y nuevos conceptos que pueden ir apareciendo, o distintos conceptos que pueden ir incorporando estos entrenadores. Y, bueno, por esto no se pudo jugar la novena fecha, que ha pasado para este próximo fin de semana, y Salto Provincial estaría yendo a Cañada de Gómez a visitar a Sarmiento, así que esa sí va a ser la última fecha de lo que es esta primera ronda. Luego va a haber como una suerte de playoff, donde se van a dividir dos zonas, de ocho equipos cada una, y, bueno, ahí se van a estar enfrentando el que haya sacado más puntos con el que lo haya sacado menos, se van a ir enfrentando, y, bueno, hasta llegar a una final. Bien, buenísimo, así que, bueno, de a poco a poco también se van a ir acomodando las fichas para aquellos que están, y uno va a poder ir viendo ya un poco visualizando quién es el que apunta más para el campeonato, o sea, en base a los niveles, a las formaciones y al trabajo que se vino haciendo durante todo el año. Así es, y ya más adelante vamos a ver cómo le vamos a pasar, cómo se dan estos cruces, así ya pueden ir manteniéndose al tanto de cómo siguen las inferiores del básquet provincial.